¡Viva el baile! 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 en un olvido, quise el cerebro de dinero y me lo viñoro, pero en mi tierra de vida yo me lo empiezo a gastar. Me está esperando México lindo, con eso mismo me voy a ir, soy el mojado a mi amor de la mano, pero en mi tierra quiero morir. Cuando veniste y se nos preguntaba de dónde estaba, no me decides que tú me transformabas, así que una tragedia les tome de verdad. Que crece y seré, les pide que moriste y nos llega al marido, y ahora no va a pasar. Donde llame tu nombre, a dónde llevan males, a la que nos dejó. Desatего a mi corazón, que te abro bien, que te abro bien. A la que nos dejó, a la que nos dejó, a la que nos dejó. Quieres castigar, de modo que reviva la que se murió El más pequeño Ayer me supe un poco y pregunto por ti Miren quién ha besado Jipe, llévenos, pues no te mereces que me quiera así Tanks of the world by itself Quedaron enterrados Todos los recuerdos en mar y calor Y a la que me matiste Que quieres que les digan Y bueno que reviva la que se murió Adiós